Hola, yo me llamo Bastián Aranda y junto a mi compañera Natacha Casanova Les presentaremos las opiniones de nuestros compañeros de la Escuela UNESCO. ¡Vamos! Hola, soy Vicente Miranda y estoy aquí en la Escuela UNESCO con Luca Vicencio y le voy a preguntar lo bueno y lo malo del colegio. El número uno sería la comida, respectivamente, en mi opinión, porque estoy seguro si a todos les gusta la misma comida. Por ejemplo, los fideos, los parotos y el arroz con huevo. Hola, me llamo Kimi López y acá estamos con Magdalena Alvera en la Escuela Las Cosas Buenas y Malas. Hola, me llamo Magdalena Alvera y ahora voy a contar sobre la comida. Primero es que yo no tomo leche aquí y la segunda es que sí como almuerzo aquí. Hola, soy Alonso Améstica y voy a hablar con Bastián Aranda sobre las opiniones del colegio. Número uno, la comida. Cuando yo llegué a este colegio, que fue el comienzo del año, hubo puré con juré en lata y a mí no me gusta el juré en lata, el pescado en lata, mejor dicho. Aquí estamos en la Escuela Unesco y le voy a preguntar a mi amiga las cosas buenas y cosas malas del colegio. Me llamo Villaray García. Y las cosas buenas del colegio es el patio de juegos y a veces los árboles del colegio, que tienen limones y demás. Y número dos, la leche. La leche de vainilla tampoco me gusta tanto, porque cuando yo la huelo, la ol, la ol, la ol, la olfato. Segundo, el patio de juegos, que yo siempre juego con mi amiga Connie, nos vamos al resfalín, nos vamos a computación. El juego que más me gusta es el resfalín. ¿Y por qué te gusta tanto el resfalín? Porque me puedo tirar, puedo jugar al tapón y a otras cosas que yo invento con mis otras amigas. Estas fueron las opiniones de mis compañeros del taller de periodismo. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente nota.